¿Qué es la falta de compromiso por las instituciones? Toda la naturaleza que hay en esa zona, solo, solo con el único objetivo de ver si es viable el proyecto, si hay condiciones. Si no, dicen que van a tener que dejar las cosas como están un año, o sea, digo, seamos objetivos, un árbol de 80 años de vida, jamás vas a poderlo reponer, jamás. Pero además, todos los animales, toda la fauna que se mataría y va a traer una consecuencia. Ustedes saben que nuestra naturaleza, los árboles generan oxígeno y generan agua, los cerros generan también agua. Y en esta situación, va a traer como consecuencia, pues que todo lo que se meta al cerro o al monte para explotar lo que es el zinc, es hacerlos explotar, ¿no? Y la contaminación del agua al 100%. ¿Y quiénes son los afectados? Pues la gente que vive en las comunidades. No hay más afectado porque ellos terminan de explotar y se van, se van y les dejan una pobreza. ¿Y con qué proyecto llegan a las poblaciones? Llegan con ese discurso de, tus hijos van a tener trabajo, vas a tener tu casita y te vamos a dar esto. Siempre prometen condiciones de mejora. Y vean los pueblos que les han quitado el agua, vean a las comunidades donde han hecho negocio las empresas extranjeras y no están contemplados en sus políticas. Vean a los ejidatarios de San José Chiapa, donde está Audi, que les prometieron que todos sus hijos iban a tener trabajo. Hoy me decía el presidente municipal de San José Chiapa, el municipio se ha vuelto alcohólico. Y yo, ¿por qué alcohólico? Pues porque todos vendieron sus tierras. ¿De verdad? Y hoy todos toman y no hay trabajo y a nuestros hijos jamás los emplearon. Eso es parte de las consecuencias, de las mentiras, de la supuesta inversión para beneficio de las comunidades. Yo creo que en este caso tenemos que concientizar a la gente que tenemos una responsabilidad, que es cuidar nuestros recursos naturales. Y estos recursos naturales es una responsabilidad de los ciudadanos. El futuro de México está en cuidar su naturaleza. De verdad, mientras el campesino tenga dónde producir, va a tener que comer. Pero si el campesino ya no tiene dónde producir, vaya a vernos en las calles pidiendo dinero porque no hay dónde. Entonces, yo creo que estamos obligados, y cuenta con ello, hagamos las reuniones necesarias y que no tengan miedo. Por eso yo decía, tenemos que tener mucha dignidad en contra de este saqueo que hoy pretenden hacernos por estas reformas tan duras para los ciudadanos.